Los arqueros jaliscienses Juan René Serrano, Carla Hinojosa y Linda Ochoa superaron la primera fase en la Copa del Mundo que se realiza en Shanghái, China. En la etapa de clasificación, en el arco recurvo femenil Carla se colocó en el sitio 30 con 646 puntos y ahora tendrá como rival a Zayel Sherbakova de Kirgistán. Mientras que en la rama varonil, el experimentado Juan René Serrano finalizó en el lugar 43 con 660 unidades y en la siguiente fase enfrentará a Hiroki Muto de Japón. Las competencias en China culminarán el domingo y el evento sirve como selectivo para los representantes mexicanos con miras a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.